Y lo es inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. El sol, al mano entorne en tu ventana, al sol feliz de la mañana, no desesperes que el sueño más querido es el que más nos gie, es el que duele más. Vives inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. ¡Gracias!